Bueno, vamos a tocar la mima. Ya, dale, dale. Breve, ¿nos fuimos? Sí, pero igual, de la otra vez. Ya, bueno. Bueno, hola, mi nombre es Diego, viajando por Latinoamérica, aquí en Ecuador, con mis amigos en Guayaquil. Voy a compartirles una cancioncita, en cuerdas, en charango. Vamos a tocar una cancioncita andina y después un rock and roll. Y ya, nos fuimos. Entonces, esto dice así. Yo volvo por tenerte, por amor, por besarte. Yo volvo por verte, por amarte y por besarte. No hay cariño, no hay mi vida, nunca, pero nunca me abandones, cariñito. De pueblo, de valles, de ríos y montañas. América Latina es un misterio. De pueblos, de valles, de ríos y montañas. América Latina es un misterio. América Latina es un enigma. Música 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 ¡Gracias!